Tras el sismo de magnitud 6.0 con epicentro a 12 kilómetros al noroeste de Matías Romero Aventaño, Oaxaca, que se logró percibir en diversos estados como Veracruz, Puebla, Guerrero y la Ciudad de México, este viernes 6 de octubre no se reportan pérdidas humanas, solo daños materiales principalmente en la capital oaxaqueña. Según imágenes y videos, las afectaciones más evidentes se suscitaron en la iglesia de San Sebastián Tutla y muebles de Santa Lucía del Camino, daños estructurales en el puente de Tlalistac, la caída de un semáforo frente al IMSS en la ciudad de Oaxaca y derrumbes sobre la carretera Oaxacaismo, a la altura de los cantiles. A través de su cuenta de Twitter, el gobernador del estado, Salomón Jara Cruz, se limitó a decir que se activaron los protocolos de protección civil para revisar las posibles afectaciones. Así se encuentra el centro, el zócalo, sin luz, pero así está todo el centro.